¡Una mierda! Mira, pongo la misma cara, ¿no? Me encontré que... Podría ir a la cara, ¿no? Yo iba a subir ahí, tenía que ir a la cara ¡Me quiero matar! ¡O sea! ¡Qué gráfico! ¿Eso es horrible? ¿Eso es horrible, ¿no? Sí, es un asco Es feo Ay, nos perdimos en la reputición, ¿no? No, no Muy bien Sí, vos tenías que estar un poco abajo Yo creo que... O sea, mirá, el tipo que pasás por acá Si ahí eres muy alto Sí T Vincent Yeah Es tulipúés tevat a la mañana O sea, lo he beside Que fue alto ¿Qué?